Pero aquí puede seguir para que ya levanten ese escudo, a ver si lo levantan. Recuerda que era un lugar de minero, muchos de los mineros estaban bebiendo alcohol y bebiendo el party. Y el siguiente día no tienen el dinero para continuar con el party y no saben qué hacer. Entonces uno de los chicos dijo a los otros, ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar esta masa, vamos a usar esto, vamos a jugar en un tipo de pot, como el trombo, vamos a usar un tipo de pot, y vamos a bailar con un acto de 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 acto. house. Es maravillosa y todos i montargarse a todos los cantos de acto de acto de acto. Lo han hecho un acto de acto de acto de acto para acto de acto de acto de acto. Y ahoraと思います que todo año, entre otras sembração, los niños de acto 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 y les damos acto de acto de acto de acto de acto Justelia. Realmente una tradición, algo muy fuerte en la ciudad de Cali y el masque está tratando de... ¿Sabes cuál es la idea del carnaval? Es que puedes mostrar, puedes rirgar sobre los muertos, puedes rirgar sobre el gobierno En este caso es sobre la gente. Porque en la mayoría de los masques están tratando de parecer como la gente. Esto es realmente una tradición en Siloen. Es realmente muy fuerte. En el año 2016, en el año 2016. Ahora, recuerden que cuando están en la protesta...